¡Suscríbete! 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 más que en la libertad, pero yo he enseñado aquí, solo vos veo pasar, en un mar que recuerdo remoto, viven no más si quiero ver, y freno te hago si te entilares, está intentando, libérate, 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 y freno te hago si te entilares, está intentando, libérate, y freno te hago si te entilares, está intentando, libérate, y freno te hago si te entilares, está intentando, libérate, 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 Y apague su sonido y su boca La luna, la gira y la luna Está brillando hasta hacerle aullar En el pecho de seños feroces Hay algo que le gritan ¡Ni ver, ni ver, ni ver! ¡Ni ver, ni ver, ni ver, ni ver! Estés donde quiera que estés Apenas puedo muerirme en ti Como si me hubieras un espejo Tú miras tras tu oreja Y yo vivo tras las miras Tras las rejas que no somos culpables Te falta ¡Libérate! 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 ¡Libérate!